¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este martes. Comenzamos. Human Rights Watch advirtió a El Salvador que hay una obligación de hacer todo lo posible por evitar que El Salvador se convierta en otra dictadura latinoamericana. Bukele parece decidido a convertirse en un verdadero autócrata, recalcó el director de la División de las Américas para Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, vía Twitter. En su mundo, el propio Bukele decide quién es culpable o inocente, señaló el director. Sobre los excesos del gobierno salvadoreño durante la pandemia, Vivanco dijo que muchas veces la tentación en este tipo de emergencias es creer que la democracia es ineficiente y que se necesita un sistema distinto para enfrentarla. En una pandemia no se necesita mano dura ni una centralización excesiva del poder, aclaró. Vivanco además recordó que las órdenes dadas a miembros de la Fuerza Pública para matar contradicen los estándares internacionales. El niño Jeremías Adonai Soto Chavarría, de 11 años, fue asesinado el pasado lunes por la tarde en su vivienda ubicada a la entrada del Cacerío Santa Rita del municipio El Porvenir, en el departamento de Santa Ana. El crimen se dio aproximadamente a eso de las 6.30 de la tarde en el kilómetro 80 de la carretera Panamericana que conduce a Candelaria de la Frontera. Según fuentes oficiales, el niño de 11 años, quien habría aprendido a manejar el vehículo de su padre, se disponía a parquear el vehículo cuando fue atacado a balazos. El asesinato de Jeremías Adonai se suma a los números de los crímenes cometidos en los últimos días en El Salvador. Son 17.000 pandilleros que van a estar sometidos a máxima seguridad en siete cárceles por tiempo indefinido, así lo aseguró el gobierno salvadoreño, quien selló con placas metálicas todas las celdas de los recintos penitenciarios de El Salvador. Las tres fases del complejo penitenciario en Izalco y los penales de Quesaltepeque, San Francisco Gotera y Ciudad Barrio se unen a la penitenciaría de Zacatecoluca en La Paz, que hasta ayer era la de mayor régimen de seguridad en el país. El director general de centros penales, Osiris Luna, explicó que la implementación del nuevo régimen carcelario obedece a que inteligencia penitenciaria detectó que desde las cárceles continuaban saliendo órdenes para incrementar los asesinatos en El Salvador. De acuerdo con estadísticas policiales, entre el viernes 24 y el lunes 27 ocurrieron 69 asesinatos a escala nacional. El gobierno mantiene la tesis de que hay adversarios políticos detrás de la escalada violenta. Y Estados Unidos superó este martes el millón de contagios por coronavirus, un tercio del total mundial, esto según el recuento extraoficial de la Universidad John Hopkins. De hecho, el país norteamericano cuenta con más infecciones confirmadas que las otras cinco naciones con más casos de COVID-19 juntas, España, Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido. Por otra parte, el presidente estadounidense Donald Trump reveló que se plantea exigir que los viajeros desde Latinoamérica con destino a Estados Unidos tengan que someterse a un test de diagnóstico para descartar que tengan el coronavirus antes de embarcar en vuelos hacia su país. El mandatario volvió a negar este martes que su respuesta a la crisis fuera tardía después de que el Washington Post informara de que en enero y febrero más de una docena de los informes de inteligencia que recibe varias veces a la semana le alertaron del riesgo que el coronavirus presentaba para el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!